Música Buen día amigos, gracias por estar en un video más conmigo esta semana y bueno, esta semana voy a hacer un tratamiento para las canas no solo para teñirlas, sino para irlas eliminando con el uso constante de este tratamiento este tutorial ya me lo habían estado solicitando, pero no había tenido oportunidad de programarlos y hoy se los voy a realizar este tratamiento es muy sencillo de realizar por los ingredientes que nosotros estamos utilizando ya que son muy sencillos de conseguir los ingredientes que nosotros vamos a utilizar es la salvia, que es esta hierbita y solo vamos a ocupar 3 cucharadas al igual que el romero, también estaremos utilizando 3 cucharadas estos ingredientes son los que nos van a ayudar a cubrir eliminando el efecto que nosotros ya tenemos sobre nuestro cabello es decir, teñir esas canas que nosotros ya tenemos en nuestro cabello también vamos a ocupar un plátano vamos a ocupar yodo, yodo de este que se utiliza para las curaciones pero deben de fijarse muy bien de que sea solución porque hay un tipo de yodo que hace espuma de ese no es el que vamos a ocupar estamos ocupando solución de yodo a la proporción que tú lo encuentres este que se utiliza para las curaciones casi toda la mayoría está al mismo porcentaje entonces ese es el que nosotros vamos a ocupar además de aceite de coco estos 3 ingredientes añadidos a nuestra fórmula son los que nos van a ayudar a que nuestro cabello cuando continúe creciendo ya ese cabello contenga melanina o se vaya oscureciendo y de este modo nosotros pues iremos eliminando nuestras canas y vamos a ocupar medio litro de agua o dos tazas medidoras de agua para nosotros hacer nuestra receta para iniciar la preparación de nuestra receta sobre la estufa nosotros vamos a colocar un recipiente o un sartén donde nosotros preparemos nuestras fórmulas o preparemos nuestros tratamientos caseros en la ollita vamos a colocar el medio litro de agua vamos a poner 3 cucharadas de salvia y vamos a colocar 3 cucharadas de romero yo en este caso estoy poniendo las varitas para que sea más fácil que ustedes las identifiquen en nuestra receta pero más o menos una ramita me da una cucharada y nuestro plátano lo vamos a cortar en pedacitos y lo vamos a añadir a el agua esto lo vamos a dejar sobre el fuego una vez que inicie a hervir nosotros vamos a contar 10 minutos que hierva esto y ahorita continuamos con nuestra receta mi tratamiento ya empezó a hervir a partir de este momento nosotros vamos a contar 10 minutos y lo vamos a tapar apagándole al fuego antes es decir lo vamos a poner 10 minutos a hervir le apagamos y lo tapamos y nos esperamos 20 minutos que esto se repose yo ya dejé reposar mi tratamiento por 20 minutos después de haber apagado el fuego esto aún está un poco caliente pero lo que vamos a hacer vamos a retirar lo que podamos de esto para poderlo colar yo ya retiré las cosas grandes como el plátano y ahora voy a colar lo que le haya quedado de las hierbitas para únicamente quedarnos con el líquido cuando nuestro líquido aún está caliente nosotros le vamos a agregar media cucharada de nuestro aceite de coco y le vamos a agregar media cucharadita de nuestro yodo esto lo vamos a revolver muy bien y lo vamos a dejar que se enfríe completamente una vez que ya esté frío vamos a colocarlo en un bote con atomizador para iniciar a utilizarlo ¿cómo no lo vamos a aplicar? es muy sencillo de utilizar después de lavarnos nuestro cabello con shampoo y acondicionador que nosotros estemos utilizando vamos a quitar el exceso de agua después del enjuague y nos vamos a aplicar nuestro líquido sobre todo el cabello y así lo vamos a dejar este tratamiento no se enjuaga las hierbas van a hacer que nuestro cabello donde ya tenemos esas canas se empiece a cubrir pero lo más importante de este tratamiento es que nosotros estamos extrayendo del plátano pues lo que viene siendo la vitamina B6 el ácido fólico el magnesio y el potasio que eso es lo que nos va a ayudar a regenerar nuestro cabello y que este comience a salir con otra tonalidad este tratamiento además de haberle agregado el yodo que es un mineral o es una parte muy importante en la estructura de nuestro cabello y el coco o el aceite de coco en este caso pues nos va a ayudar a retener el color que nosotros estemos aplicando sobre el cabello que ya está muerto es decir, el que ya está crecido este tratamiento nosotros lo podemos utilizar mínimo por tres veces a la semana si tú puedes o quieres lo puedes utilizar todos los días entre más se use más rápido vas a ver o anotar los resultados sobre tu cabello para conservar nuestro tratamiento lo podemos introducir en el refrigerador o lo podemos dejar fuera no le va a pasar nada la cantidad nos va a durar muy bien para dos semanas y nosotros volvemos a realizar una nueva preparación antes de despedirme yo quiero mandar saludos para Vero Berito un saludo para Lulú Peñas y para Gabriela Puga y bueno eso es todo por el tutorial del día de hoy yo espero que te guste pero sobre todo que te sirva yo los veo la próxima semana no sin antes invitarlos a que sigan viendo los videos de la semana gracias